En realidad lo que nosotros tenemos como referencia fundamentalmente es el tema del evento del niño que es la que te regula mucho cuando está interactuando en nuestro país, las precipitaciones y ahora asociado a altas temperaturas, las olas de calor fueron bastante más frecuentes en noviembre, diciembre, incluso mucho antes, pero lo que estás mencionando desde el punto de vista del comportamiento de las precipitaciones fundamentalmente hubo una primera etapa en donde las lluvias más generalizadas se concentraron en el sur y centro de la región oriental parte del Bajo Chaco y algo en la zona del este, o sea que fueron bastante bien regulares sin embargo el norte, hablamos de San Pedro, Concepción fundamentalmente y lo que es el Chaco no hacía Mambay que tuvo lluvias importantes y excepto Alto Paraguay que en un momento tuvo su pico de precipitación también bastante relevante entonces ahora la situación, la fotografía que tenemos ahora es que siguen las precipitaciones más regulares en el sur, centro, este y la región oriental las lluvias se están dando en el norte, no con la cantidad y la frecuencia que estamos esperando pero eso está beneficiando también a un rubro bastante importante que es el sésamo sabemos que el sésamo no necesita que haya mucha humedad porque es muy susceptible a la humedad por lo tanto la cosecha en este momento está bastante bien, está bastante posicionado y también está empezando a llover bastante bien en la zona del Chaco entonces la gente que está haciendo agricultura familiar según los reportes que estamos teniendo, especialmente de Casa Paz, San Pedro, Caguazú están bastante bien desde el punto de vista de las condiciones climáticas están preparándose ya para siembras de otros rubros ya cercanos al otoño-invierno la mandioca ha recuperado muchísimo buena producción de mandioca se está viendo también, especialmente en Casa Paz, Caguazú en donde se pudo ver esas cosechas de mandioca en donde efectivamente la calidad, que es lo que muchas veces genera no solamente cantidad, sino calidad ha mejorado maíz, prácticamente ya hay muy poco ya estamos entrando en la etapa en donde no es recomendable debido a la probabilidad de ocurrencia de heladas tenemos hasta el 20 de febrero más o menos como tope y el resto de los cultivos que están en el maní están saliendo muy bien todo lo que se refiere al sector hortifrutícola ha sufrido el calor y eso es una situación que nos ha preocupado y para eso hemos trabajado en un proyecto de emergencia de sequía que desde el año pasado lo estamos haciendo en dos departamentos y queremos replicar en otros dos En ese sentido, Ingeniero, si nos puede comentar un poco ya nos hablaba fuera de micrófono principalmente para este desafío climático el plan de trabajo es muy interesante Sí, en realidad nosotros hemos pensado trabajar con el niño en exceso de agua finalmente nos dimos cuenta se presentó de una manera diferente a pesar de que sabemos que en enero el niño disminuye la cantidad de la precipitación pero la idea era un poco encarar con propuestas y recomendaciones para excesos sin embargo ahora estamos viendo que el niño está terminando en abril mayo, abril según los pronósticos y que podríamos incluso migrar nuevamente a un evento La Niña que sí es bastante preocupante eso a nosotros nos llevó hace dos años atrás con el apoyo de la FAO a poder generar varias propuestas en dos departamentos bastante susceptibles desde el punto de vista de la vulnerabilidad al cambio climático Casapá y San Pedro donde trabajamos fundamentalmente en cosechar agua en el manejo de suelo con curvas de nivel y colecta de agua para poder de alguna manera mantener la humedad en el suelo y un proyecto que surgió muy colateral llamémoslo así pero que tuvo un gran impacto que se refiere a guardianes de semillas en donde los productores se juntan en grupos los juntamos en grupos a través de la edición de extensión agraria se juntan ellos intercambian información intercambian semillas y al mismo tiempo se les capacita en preparar productos químicos perdón productos naturales no productos químicos naturales para utilizarlo para prevenir plagas y enfermedades entonces evitar lo químico y utilizarlo en la agricultura familiar muchas veces es la queja que tenemos los productos son caros quizás son más eficientes desde el punto de vista de la rapidez pero a la larga el impacto negativo ellos lo sienten mucho eso lo sabemos nosotros también Ingeniero y en ese sentido tal vez eso sea también la recomendación estos desafíos climáticos no hace mucho no más salimos de la niña entramos al niño y probablemente como decía usted volvamos a entrar en la niña y se hablaba por ejemplo de las buenas prácticas agrícolas de las curvas de nivel de la cobertura y eso a la agricultura más extensiva pero también estos o estas recomendaciones van a ser más también para la pequeña agricultura o la agricultura familiar totalmente yo creo que la agricultura en sí a pesar de que nosotros lo discriminamos en el buen sentido de la palabra gran agricultura mediana y grande la agricultura es uno solo cada uno dentro de su área de trabajo llamémoslo así lo que nosotros proponemos con la agricultura familiar aprendiendo de lo que hicieron los productores que están en otra con una tecnología mucho mayor es justamente el manejo de las buenas prácticas o sea, el implementar las buenas prácticas agrícolas la cosecha de agua para nosotros es fundamental o sea, el manejo del agua el recurso de agua es fundamental el manejo de un invernadero capacitarlo en un invernadero para el manejo adecuado es fundamental o sea, faltan ese tipo de cosas que lo vamos a ir o sea, lo estamos aprendiendo también nosotros porque nuestro país no está acostumbrado al manejo de agua básicamente es temporal no todavía sistemas de riego etcétera entonces estamos en esa en esa tesitura sí vemos de que la gente absorbe esa información y responde de buena manera lo que necesitamos es seguir creciendo y transmitir esas capacitaciones a otro nivel lo que sí pudimos conseguir ahora es gracias a un proyecto también del ministerio es comprar equipos meteorológicos que instalamos en los centros de la dirección de extensión agraria y en finca de productores se adquirieron como 300 pluviómetros y 21 estaciones automáticas para poder generar información y tener mejores recursos para tomar mejores decisiones eso ya está en un proceso de capacitación e instalación en finca de esos equipos por último ingeniero ¿cómo ve la apertura de los productores a la hora de plantearles estas nuevas prácticas que como decimos cada vez van a ser más necesaria el uso de la tecnología la aplicación de las buenas prácticas agrícolas para que puedan entender también que de eso depende la producción la rentabilidad y la sostenibilidad por sobre toda la cosa yo creo que han aprendido bastante falta mucho de hecho que no llegamos a todos los niveles pero los productores con quienes hemos estado trabajando y que de alguna manera hostirala y sociocuera como se dice están realmente contentos porque y utilizan entienden y lo que un poco llama la atención es que yo hace un buen tiempo que estoy en el ministerio y siempre hablábamos de lo mismo en épocas anteriores antes de que venga todo lo que es el cambio climático la variabilidad climática etc. parece que la gente se olvidó de repente las curuas de nivel no son de ahora la colecta de agua no es algo que se inventó ahora entonces la gente se olvidó un poco y tuvimos que trabajar con los técnicos y con los productores para que de esa manera ellos puedan volver a esas prácticas y otro detalle no menor es que trabajamos con ustedes la prensa porque promocionamos eso y con las autoridades locales porque también nosotros necesitamos el soporte y le hicimos a dos departamentos planes de acciones anticipatorias para sequía y excesos hídricos para que ellos en su recurso de su presupuesto puedan incorporar algún dinero para enfrentar esa situación son cosas que se están haciendo pero reitero la pregunta es muy pertinente desde el punto de vista de qué manera el productor absorbe esa información y lo está absorbiendo a través de los técnicos y de ver que efectivamente eso le funciona y de los técnicos de los técnicos